Con un estadio regional silente, ya vacío, después de las 5.000 personas que vinieron a ver el empate entre Club Deportes Antofagasta y la Universidad de Chile. Un empate mal, un empate con sabor amargo, más allá de cómo se dio el trámite del encuentro, sobre todo en la segunda parte. La Universidad de Chile se puso en ventaja con el gol de Junior Fernández sobre el minuto 63 y sobre la hora. Un penal que tuvo que revisar en el Valle del Profesor Julio Vazcuñán le dio la posibilidad a Gabriel Torres para mandar el balón al fondo de las mallas en el minuto 88 de partido. Con sabor amargo porque en el primer tiempo Antofagasta fue superior a la Universidad de Chile. Más allá de que la Universidad de Chile fue el ámbito dominador en el esférico, en la tenencia 60 contra 40, se fueron al descanso en el porcentaje de cómo se repartieron en el balón. Sin embargo Antofagasta, sobre el pórtico del sector norte, tuvo las opciones más claras de concretar la primera cifra en el marcador. Un par que tuvo Manuel López, otro par de remates fuera del área que hicieron lucir a Cristóbal Campos como la figura en el primer tiempo. Sin embargo, Manuel López no ha sido la carta de gol que necesita Club Deportes Antofagasta en todo este campeonato. Recién se matriculó en la fecha 16 del torneo en el partido pasado ante el elenco de Cobrasal. El día de hoy, con dos o tres oportunidades que tuvo, no pudo mandar el balón al fondo de las mallas y poner en ventaja Deportes Antofagasta Antofagasta. Como les digo, fue superior en las llegadas. Mucha intensidad, la presión alta por parte de Deportes Antofagasta se hace sentir, con eso se hace sentir la mano del profesor Javier Torrente. Queda la sensación de que pudo haber llegado incluso antes a la banca Deportes Antofagasta porque en ese andamiaje hay cositas mejores que lo que había realizado tanto Torizano como Rebeco en la primera parte del campeonato, sobre todo en el torneo nacional. Lamentablemente, en el segundo tiempo se cayó en lo físico Antofagasta, se desdibujó, perdió el rumbo, modificó la línea de tres que había planteado sobre el primer tiempo el profesor Torrente. En el segundo tiempo salió con dos líneas de cuatro tratando de ocupar las bandas, pero Antofagasta ahí perdió terreno, se fue a la Universidad de Chile con todo en busca del triunfo. Un cabezazo Junior Fernández, se durmió un poquito la defensa de Antofagasta con un cabezazo limpio al segundo palo de Romano Sánchez para poner la primera estocada. Y ahí se soltó la Universidad de Chile, que daba la sensación de que incluso podía llegar el segundo para el elenco azul. Sin embargo, con el empuje de Jason Flores, que entró en la segunda parte, con Marco Collado, con un Diego Orellana, que me parece que fue la figura del partido para la transmisión de Madero Deportes, empujó con más ganas que fútbol y finalmente un pedazo de Cristóbal Campos, que salió atropellando a Gabriel Torres en el segundo palo, le dio la oportunidad al mismo Gabriel Torres como en el barrio. El que la hace, la deshace, y fue Gabriel Torres, el panameño, que mandó el balón al fondo de las mallas y le da la oportunidad a Antofagasta de no perderle pisada a Coquimbo, que en su partido también igualó ante Everton de Viña del Mar. Hay un punto de diferencia con el décimo quinto de la tabla. Y la próxima semana, en un partido de seis puntos, el próximo día, domingo, a las doce y media del día, va a hacer transmisión de Madero Deportes, y también en análisis lo tendrás aquí en Timeline. Antofagasta visita a Deportes, la Serena, doce y media que le encuentro, hizo un partido de seis puntos porque Serena está justamente a seis unidades más arriba del CDA, y si Antofagasta gana empieza a cortar camino en búsqueda de la remontada de este sprint final que tiene que hacer el CDA para poder salir de las posiciones incómodas de la tabla de posiciones. Antofagasta tiene que ganar sí o sí la próxima semana, tiene que empezar a familiarizarse con los triunfos para levantar la moral, levantar lo futbolístico y empezar a levantar en la tabla de posiciones. La transmisión la vimos aquí en la caseta al lado de Madero Deportes, en la 102.5 para todo Antofagasta, y en análisis como siempre en el portal número uno de noticias de la región de Antofagasta en Timeline.cl. Que tengan buena semana, un abrazo, chao.